ahí tenéis alberto garín y andrea que andrea es la primera vez que viene a vegas de matute alberto vive en estas soledades vivimos muy bien estas soledades los que reclaman llenar la españa vacía no saben que los que vivimos españa vacía somos felices estamos en plena españa vacía ahora mismo esto es las vegas de matute esto que tenéis aquí es un pueblo estupendo pequeño cuántos habitantes tiene alberto oficialmente son 240 pero que vivamos todo el año unos 90 90 habitantes ahora hay más gente no estamos en verano estamos en verano entonces es posible que durante el paseo lleguemos a cruzarnos con algunos vecinos y aquí estaba la entrada oficial ahí ves el cartel indicaba entrada al pueblo de vegas de matute hay que repintarlo es habría pero entonces se quitaría lo original bueno sigues las letras alberto también como eres esto de aquí que es esto es el muro de un esquileo porque durante la edad media y todo en la edad moderna el pueblo se dedica sobre todo a la crianza de ganado vino y entonces traían aquí las huejas para cortar la blana hay varios este es el más grande no el mejor conservado porque hay una parte que está hundida pero si el más grande que en el vuelo esta es la calle principal no eso es la derecha tienes ahí está pero los límites del vuelo es a santo tomás de canterbury y el palacio del conde de las vegas este es el de la derecha gris ahí tienes el palacio entonces la iglesia ya es una iglesia rehecha en el siglo 16 además trazada por por gildon tañón quien hizo la traza también de la nueva catedral de segovia no es sorprendente porque tiene muchísimas obras en toda la provincia entonces vía castín que es una iglesia que muchísima gente conoce sobre todo los que viajan por la cartera de la cruña se la van a encontrar siempre también elegido en tañón pero hay otro pueblo aquí a la par que también tiene otra autero aunque está hecha sobre una iglesia previa de época medieval entonces en la torre el cuerpo inferior de la torre todavía se ven restos de esa torre de una iglesia que podía ser del siglo 13 cuando se traslada al pueblo aquí pero la iglesia es del siglo 16 salvo el cuerpo de la torre todo lo demás que se ve es del siglo 16 es una iglesia muy curiosa porque es de dos naves que es inhabitual porque estaba la nave parroquial donde se juntaron los parroquianos y tenía una capilla anexa que utilizaban los señores del pueblo los condes de las vegas pero con el tiempo los señores se dieron la capilla al pueblo y se convirtió en una curiosa nave lateral entonces es una iglesia de nave central y una mica nave lateral entonces cuéntanos alberto cuando te enamoraste tú de este pueblo en qué momento mi madre ha nacido aquí y antes de mi madre sus padres y antes de sus padres sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos o sea lleva viendo familia tú perteneces a yo tengo raíces aquí porque es la familia mi madre bueno alberto que sepáis que su padre es madrileño aunque él no sé por qué ha priorizado la ascendencia materna bueno yo la verdad es que también siempre priorizaré la ascendencia materna a cualquier otra cosa nosotros que tenemos contraescuchas israel americanos a pesar de que ellos quieren muchas de sus mamás no saben la importancia de una madre española no lo saben no pueden imaginar sobre todo la autoridad que tiene una madre española bueno ahí tenemos un escudo alberto vamos a dar la vuelta aquí a esto pues bueno los condes de las vegas en el 16 se divide la familia tiene dos líneas entonces una línea menor construye este torreón que va a ser modificado después en 18 porque la mayor estaba ahí mientras que la línea mayor es la que conserva el palacio que es este de aquí el palacio dentro del palacio donde está la área de jardines tenía otro esquileo no lo podemos ver desde aquí pero que demuestra la importancia de la lana es algo que tenemos que hacer una buena contrahistoria sobre la mesta y toda la producción de lana que fue clave en el desarrollo de castilla crees que daría las vegas de matute por una contra historia no no porque no porque no porque ahí tenemos otra otro otra hay más heráldica en yo estoy viendo eso es la orden de calatrava no no lo sabemos como no viene el color podría ser igual montesa o montesa habría que ver el color para saber cuál de ellas es pero está siempre vinculado son los escudos vinculados a los condes de las vegas quién es el conde de las vegas ahora ya no hay ya no hay no el título se perdió pues hay que reclamárselo al rey felipe entonces yo yo es más haría lo posible y lo imposible para que te lo diesen a ti en algún momento queda todo en manos de la familia quirós que son los últimos que tuvieron la propiedad del palacio heredada a partir de las vegas pero yo no sé si los kilos todavía pisar el título ya lo perdieron vale te está gustando andrea el bueno estoy encantada haremos aquí uno uno diría a un pueblo como este y miraría un poco así por encima pero con alberto es otra experiencia distinta bien detalle arquitectónico del nuevo palacio del conde del antiguo conde de las de las vegas vemos un arco entibado en nombre no lo que tienes es la puerta con el barco en piedra y lo compuesto por encima es un arco ciego para evitar una descarga importante por la puerta o sea que no está pensado para tirar la parte las sillares que hay ahí convertir el quitar el dintel y convertirlo en una puerta con algo no lo que haces es evitar que todo el peso caiga sobre el dintel porque es un dintel único eso es una pieza única si le cargas de peso lo puedes quebrar entonces con ese arco lo que logras es que parte del peso vaya hacia los lados ya no hay tanto carga hacia el dintel y encima además ves que las ventanas están por encima de modo que aligerar lo máximo posible para que el dintel no fallara bueno la iglesia no se puede entrar no el párroco me has dicho que es colombiano el párroco es colombiano además no es párroco solo de este pueblo es párroco de varios pueblos no tiene suficientes peligreses en este pueblo para vivir solo de él y además me consta que tú no pisas la iglesia ni equivocándote bueno algún día que te has equivocado has pasado pues creo que solo la pisamos yo personalmente cuando se nos van muriendo los viejitos del pueblo que como son muy viejitos pues tristemente con regularidad se nos mueren tenemos otro elemento ahí y es una cruz de piedra bueno es la basa el pueblo contaba con un vía crucis como todo pueblo católico entonces recordemos las 14 estaciones del calvario de jesús están repartidas ahora cuando sigamos caminando a mejor si tenemos ocasión veremos alguna de las cruces sí que es cierto que no el actual alcalde sino el anterior juan miguel ya se encargó de recuperar todas las que había ir colocándolas cuando se restauró la ermita del rosario se recuperaron mediadas de las cruces del calvario que sencillamente se habían ido cayendo y las habían ido dejando a los lados entonces pues bueno aquí queda uno de esos restos este es el cementerio de vegas de matute el micro cementerio claro de vegas de matute aquí pero se sigue enterrando gente aquí sí 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 ya digo tristemente como son muy viejitos es fácil que tengamos nuevos clientes y tú lo comentabas ayer en la contra crónica durante la pandemia el año pasado se nos murieron gente que vivía aquí en el pueblo se nos murieron cuatro creo que eran ya realmente veteranos en el caso de guadalupe iba a cumplir 100 años tienes un creo que se les va a acabar el espacio en breve bueno se ha comprado ya los parados que están por debajo para ampliarlo entonces ya tiene una primera ampliación y si hubiera necesidad se podría comprar todavía un parado más literalmente pegados a la iglesia las tumbas esto es alberto es habitual garín garín hijo y nieto de garines no porque por parte de mi madre es el poble garcía entonces hay unos cuantos garcías ahí pero ha habido una regalinización de cualquier manera de este pueblo bueno lo que hay es que si ver las tumbas más antiguas están todas dentro de cuatro o cinco apellidos y acuerdo los barrenos los suseros los de diego los cubos y ahora ya hay apellidos más diversos porque la gente que emigra en los años 60 se casaron con gente de fuera del pueblo han regresado y curiosamente esta gente que ya es más grande porque estamos hablando la generación de nuestros padres un poco mayores pues los esposos esposas que se trajeron de fuera cuando han muerto han querido hacerse enterrar aquí entonces allá en el cementerio encuentras apellidos que salen fuera de esta norma de los cuatro tradicionales esta cámara cuando no me tiene que reconocer me reconoce y cuando tiene que reconocer menos lo hace ahora claro como ya no llevo la mascarilla me reconoce siempre antes con la mascarilla tenía problemas esto se llama inteligencia artificial que artificiales pero inteligencia lo dudo bastante vamos a ver bueno pues aquí estamos yo considero que los contrascuchas son unos completos privilegiados por poder visitar de esta manera vegas de matute los privilegiados pero bueno tiene una ocasión de ver una localidad que es poco habitual que sea recorrido por turistas sí porque aquí hay que venir aquí que venir sí es cierto que ha habido una cierta moda de alquilar la iglesia para bodas como está relativamente cerca de madrid está aquí entonces ha habido alguna boda de famosetes no me sé quién son mi madre si se los te lo sabría decir cuáles son su papel en la revista de corazón entonces sí que hay unos cuantos famosos que han venido a acompañar a matrimonios que se casan aquí porque ya digo está cerca de madrid es muy fácil de llegar el alquiler de la iglesia no es caro y luego es fácil hacer el convite en cualquiera de los asadores que hay de los alrededores cuál es la comida típica de esto el cochinillo supongo no? en principio está donde se copia sí cochinillo o cordero bueno aquí cochinillo no vamos a comer que a mí no me gusta mucho el cordero me gusta menos todavía pero un cafetín sí no? sí esto vamos ahora ahora vamos al único café que tenemos en el pueblo ya sólo queda un bar abierto en tiempos de mi abuela ya me contaba que había hasta 15 bares pues vamos a ir ahora para el bar mira ahora no ahora no me ha reconocido está ahí está el ayuntamiento el ayuntamiento nuevo el ayuntamiento nuevo y el viejo lo tiraron? el viejo está la parte donde están todos aquellos carros aparcados ese edificio de muro amarillento pálido ese es el antiguo ayuntamiento que se sigue utilizando entonces cuando celebramos las fiestas por ejemplo se utiliza la parte de abajo para los vivos y demás y este es el nuevo bueno nuevo de cuando lo hicieron? hace que 20 años menos o sea que es nuevo nuevo pero en estilo tradicional mira que suerte bueno lo que hicieron no hicieron un feastro de esos de Le Corbusier como en muchos sitios lo que hicieron fue recuperar porque ahí estuvieron las escuelas las primitivas escuelas estaban aquí a la parte de esta casa hondida ahí es donde fue mi abuela a la escuela luego las pasaron ahí que es donde fue mi madre y ese fue el edificio que rehicieron y hoy hay unas nuevas fuera del pueblo que es donde va mi hijo ahí está tenéis la bandera de Castilla y León la de la Unión Europea la de España y la del pueblo la del pueblo apenas se ve ahí se ve el color de la cruz eh creo que es que es que está un poco desgastada por el sol creo que es roja sí creo que es roja y ese de ahí se ha dejado la casa hecha un primor eh esto ha ocurrido en muchísima parte de un pueblo gente que ha heredado casas antiguas que las han remodelado por completo empezando por la mía mis padres también remodelaron un viejo pajar esta es la plaza mayor bueno a ver Garí que si te vea que si te vea la plaza mayor de Vegas de Matulto este defecto es la plaza entonces es el sitio donde se hace casi todos los eventos de la festividad de la virgen es cierto que vais a ponerle el nombre en catalán ahí a la entrada Vegas de Matut es una propuesta que traería Villanueva para que el señor alcalde vea es inclusiva es una propuesta inclusiva y luego hablando de ruinas de ruinas valiosas tenemos aquí una mobilete campera de los años 60 puede ser esto esto es una maravilla de ciclo motor fíjate esta no pasa las normas de contaminación ya eh GAC fíjate estas están hechas en Eibar estas motos ahí en Lipuzkoa estaban hechas claro esa fábrica cerró hace mil años bueno pues hoy está el pescadero entonces un día a la semana el pescadero viene y que hay pescado una vez a la semana y entonces le habilitan el antiguo ayuntamiento para que pueda me ha vuelto a reconocer nada que reconoce Alberto Garín si fuera inteligente de verdad estaría reconociéndote a ti pero... ¿Misa? ¿Hay Misa? ¿Está colombiano haciendo sonar la campana? no, 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 está marcando las horas ah, o sea ahí encima lo ha automatizado o sea debe ser cuartos o medias ahora porque si fuera la deleteras te debían la deleteras hosti que he leído ahí ruta... claro aquí está el río Moros cerca ¿no? entonces le he leído de lejos que pone ruta de la risca del río Moros 5,3 km he leído ruta de la risa esta es la entrada del ayuntamiento bueno si decidís abandonar de manera inexplicable abandonar Madrid y venir aquí a vivir ¿eh? ya digo de manera inexplicable pero hay gente para todo que sepáis que Vegas de Matute os va a recibir con los brazos abiertos y además tendréis aquí a Alberto Garín todos los días de la semana nada, nada, la cámara va a lo suyo esto no hay manera bueno, pues vamos para... ahora ha dejado de reconocerme y entonces me ha dejado en un lado ¡ay! bueno, pues vamos para el... iba a decir el café el único café que hay porque aquí sí que puedes decir no dices un café, dices el café el único que hay, y este es el pilón ¿no? este es un pilón que es donde se echaba a la gente bueno, en tiempos ¿no? ese tipo de leyendas urbanas de que a los que han llegado está cristalina el agua ¿eh? pero en principio... y hay unas avispas que me cago en la leche hay varios pilones repartidos por el pueblo está muerto, mira de esa por tonta del culo entonces hay varios pilones porque, claro, cuando no había agua corriente en las casas había que venir a las fuentes públicas para que viene el de la mobilete el de la mobilete bueno, esto sí que es historia de España una mobilete con medio siglo o más a sus espaldas ahí está una cestilla oye, anda ¿eh? eso sí, huele la mezcla de gasolina y aceite desde aquí ajá, por eso muy bien claro bueno, pues nos vamos a tomar el café que está ahí y luego ya, si eso, seguimos vamos a ver vamos a ver